Me considero uno de los primeros, que cuando te pise te hablaste, después yo no quiero pero, puede que sea rudo, puede que sea un pendejo, saludo a Río Grande en especial a Galateo. Yo preparo el hechizo, para darte contra el piso, cuando a ti te lo hagas nunca sabrás quién lo hizo. Malabras son melaza, quédate en tu casa, tú sabes que rápidamente he pegado a mi líder y que es la que arrasa. Yo he aprendido que Tito es primero, en casa la melaza yo no tengo galateo. La gente que me escucha, un saludo a mis viejos, no los cambio por nadie porque ellos son los primeros. Bueno, no creo que sea perfecto, no te equivoques, puede que un rocheo, yo te explote soy de palabras. No necesito guardar espalda, me paro en la vida y no me importa lo que haga. Bueno, no creo que sea perfecto, no te equivoques, puede que un rocheo, yo te explote soy de palabras. No necesito guardar espalda, me paro en la vida y no me importa lo que haga. La fey de nuevo, cantando esta rima, y ustedes criticaban que no estaba por la liga, por el lado te pasé. Y atrás te dejé llegar a la teo web y me estoy siempre, yo lo llevo al resto. Salgo de la nada, te presento a Carla, y cuando lo metiono encima tú ves. Siempre hay un maldito envidioso, tengo todo humilde, nada de mafioso. Canto con lo mío, de nadie yo me copio, no soy guillado de cárcel, tampoco de envidioso. Te paso por encima, el chiste me lo gozo, Javi a mi lado, por siempre venceremos. Alzamos nuestros rotos y miramos hacia el cielo, le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho. No sigas tú matando, deja de acatillar, el Dios te está pelando, una, dos, de bestia. Las pistolas llaman y no sé lo que te pasa, a todo el que comenta que la liga y que es barata, pues yo soy original. Tú un duplicado, tú eres como mi silla, plato de segunda mano, yo no sé por qué lo hace. Si eso te satisface, serás tú la primera, pero echaré para adelante, pues no tenemos guille. Al 100% humilde, a la buena soy muy bueno y a la mala te hago un chiste. Bueno, no creo que sea perfecto, no te equivoques, puede que un rocheo no te aporte, yo soy de palabra. No necesito guardar pala, me paro en la mil, no me importa lo que haga. Bueno, no creo que sea perfecto, no te equivoques, puede que un rocheo yo te aporte, soy de palabra. No necesito guardar pala, me paro en la mil, no me importa lo que haga. Contra yo subo esta rima, yo sé que no hay link, no quiero meter más de saludo a la gente que nos mira La peina es llamada, la peina es que damos, y al que no le guste que se vaya el pantalón Improvisando, demostrando que venimos a matar, cantaremos toda la muerte, nunca vamos a parar Oye, te jodiste y empecé a cantar, yo refiero cerca la vamos a matar Ya la veo, oye, te presentando, cuide el micrófono a mi lado Pues sigo improvisando y me paso platicando, me cago en tu madre si dices que no la hago Dice muchas cosas, ni que tú eres el mejor, pero tú sabes que no a mí también te ríes Echa esa paco porque no entiende que poseo el don de este tema Y si hoy yo me enfojo no puede quemar ya cualquiera con mi estilo de latino Y mi pichajera, empiezo maquillando y terminando después de tierra Mi gente, quiero que comprendan, mi estilo es humilde, hago la paz, ojo la guerra Como todas las personas tienen un hobby, no me llevo en fumar en la playa con Bobby Es Bobby, es el chico tan atrevido que le gustan los dos, es chitripearse el camino Mango piña para lo loco, ve tú me hagas mi toco y cuando me tremo a tan animal envidioso yo destrozo Bueno, no creo que sea perfecto, no te equivoques, puede que en un rocheo yo te esfuerzo, soy de palabra No necesito guardar la espalda, me paro en la mía y no me importa lo que haga Bueno, no creo que sea perfecto, no te equivoques, puede que en un rocheo yo te esfuerzo, soy de palabra No necesito guardar la espalda, me paro en la mía y no me importa lo que haga No necesito guardar la espalda, me paro en la mía y no me importa lo que haga No necesito guardar la espalda, me paro en la mía y no me importa lo que haga